Mayor de los gustos estar aquí contigo en este momento. Ha sido una época, una campaña muy interesante. Hemos tenido, porque se le han presentado a Miguel Barbosa, todos los obstáculos y de todos ha salido triunfante. De todos ha salido como un gigante, porque eso es Miguel Barbosa. De una dimensión, de un espíritu, un hombre de un tamaño mayor. Dicen que los problemas se presentan a las personas que tienen la capacidad de resolverlos. Y él ha enfrentado todos, los ha resuelto y ha sumado y ha unido. Y por eso hoy están aquí, tengo que decir, todo el Comité Ejecutivo Nacional de Morena está aquí dándote su apoyo. ¡Gracias!